¿Qué es eso de que uno puede sembrar antenas? Jorge, ¿qué es eso de que uno puede sembrar antenas? ¿Cómo se siembra una antena? Yo no tenía ni idea de que las antenas se pueden sembrar. Sí, como siembras un postre, como siembras un árbol, sí. Tú eres una antena, una antena en movimiento cuando te quedas quieta. Cuando te quedas quieta, estás sembrada, eso viene de un hecho, es que todo recibe y emite en una parte del espectro electromagnético. Ese espectro tiene frecuencias, son frecuencias bajas o frecuencias altas, mientras más alta sea la frecuencia de un sistema, más alta es su capacidad de emisión. Imagínate una célula, pues una célula recibe información y emite información electromagnética, se conecta o se comunica electromagnéticamente. Una célula emite luz, esa luz tiene frecuencias y tiene ciertas longitudes de onda. Pero si tú penetras al interior de una célula, te encuentras algo muy bello, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es como el que tiene tus genes, tu código genético. Es decir, es la biblioteca de información que va a determinar los procesos metabólicos de la célula. Así que tú tienes esa biblioteca, pero esa biblioteca es espiral. Y podemos decir, es una antena espiral, pero es una doble espiral. O sea, que es una doble antena espiral que emite y recibe en determinadas frecuencias electromagnéticas. Que capta luz, ya sabemos que capta luz, es decir, que capta cuántos de luz fotones activados y que es capaz de emitir esa luz de una manera coherente, armónica, ordenadita. Y esa luz que emite tiene un valor de comunicación y así se van comunicando todas las células. Pero si tú juntas las antenas de un órgano como el hígado, ya no es una antenita de una célula, sino de millones de células asociadas cooperativamente que forman una antena mayor, que tiene un poder de emisión mayor. Y si hablamos de tu cerebro, pare de contar. El poder de emisión de tu cerebro es algo impresionante. Hay más de 100.000 millones de neuronas que están emitiendo, como espejas que estuvieran emitiendo. Y si conectas todo tu cuerpo, todo tu cuerpo es una antena formada de esas pequeñas unidades o antenitas. Y si conectas todo el ADN, toda esa base molecular del código genético, y vas conectando el ADN de cada célula, lo desenrollas, tiene más o menos dos metros. Más grande que yo. Y esa antena entra en resonancia con una frecuencia que es conocida, son 150 MHz. Tú te imaginas el alcance, esa antena es capaz de emitir y de captar en una frecuencia de 150 MHz. Pero esas frecuencias tan altas tienen mucho más información, más densidad de información. Pero imagínate que conectas el ADN de todas las células. Ahí tienes una antena de miles de millones de kilómetros. Quiere decir que tú, como antena, no estás aquí en tu cuerpo. Como antena tienes un alcance al universo. Pero imagínate que entonces todos los reinos de la naturaleza son antenitas. Cada gema, cada piedra, cada mineral es una antena que emite y recibe en una parte el espectro electromagnético. Es así como podemos conocer por radioastronomía, por ejemplo, la composición de una estrella. Es por su emisión. Nadie se ha ido a ver si la estrella tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, oro, platino. Por su curva de emisión, por su espectro, por su emisión espectrofotométrica, nosotros podemos medir lo que hay en una estrella. Entonces, tú emites una estrella, emite el reino mineral, emite una vaca, emite tu perro, emite todo. Realmente nosotros formamos antenas. Pero imagínate que nosotros pudiéramos generar un proceso con esa gran onda portadora que es el agua y tomar antenas minerales disueltas y a eso agregarle la transición entre el mineral y el vegetal, luego la transición entre el vegetal y el animal, luego la transición hacia lo humano y luego a esa antena en meditación agregarle lo mejor de la emisión de la conciencia humana a nivel grupal, en grupos de servicio. Entonces, ¿qué tenemos ya ahí? El sustrato para una antena de un gran alcance, porque incluye la naturaleza, los reinos de la naturaleza, porque incluye al ser humano, que es como una síntesis emergente de todos los reinos de la naturaleza. Entonces, si nosotros sembráramos esas antenas que van a emitir en frecuencias muy altas, que van a tener una conectividad, se van a interconectar con ellas y además si las sembramos en sitios claves, en sitios sagrados, en fronteras, en montañas, en el fondo de los océanos, si pudiéramos sembrar antenas para ir entrelazándolas y generando esa integridad, nosotros ¿qué haríamos? Estaríamos favoreciendo la integración de la información, porque con todo lo que hemos hecho a la Tierra, nosotros hemos creado grandes infartos planetarios, hemos creado rupturas en lo que se llama la red de comunicación electromagnética o la red etérica en el seno de la Tierra. Jorge, y esa antena que tú mencionas, o sea, ¿es física? Claro, es una antena física, eso fue investigado durante muchos años, y se pasó más de una década en el que nos fuimos soñando cómo interactuar, cómo conectar la información. Esto partió, es una idea, yo tenía, tuve un maestro maravilloso en Nepal, que fue el doctor Kandev Yassi, era un experto en mineralogía, en demonología, si lo llaman en la ayurveda, es un experto alquimista, un gran médico ayurvédico, y a mí me llamaba la atención dentro de su alquimia, cómo él utilizaba los metales, y él decía organificar los metales, en su lenguaje obviamente, organificar los metales es como algo inorgánico, lo pasamos a una fase orgánica, ¿sí? Entonces él cogía mercurio, cogía oro, y lo convertía en un medicamento a través de procesos ayurvédicos que utilizaban plantas, que utilizaban la misma tierra, que utilizaban orina de animales, que utilizaban el enterrar esto durante un cierto tipo de tiempo, digamos que son procesos alquímicos maravillosos, sin embargo algo que inicialmente es un mineral, es un mineral que empieza, digamos, a vegetalizarse, a animalizarse, a organificarse, a ascender, ¿no? Como si nosotros estuviéramos conectando ese ascenso de la conciencia a través de los reinos de la naturaleza, que ha ocurrido durante millones de años en un proceso alquímico que era el que él realizaba. Nosotros trabajamos entonces con agua de mar, trabajamos con las algas, trabajamos con corales, fuimos durante años haciendo estas diluciones, estas dinamizaciones, hasta que obtuvimos un agua, al final meditamos con esto en grupos de servicio en todo el mundo, y cuando ya la obtuvimos, esa mezcla la pusimos a prueba para ver su alcance de emisión, es decir, los efectos a distancia, y la pusimos a prueba inicialmente con el reino de vegetales, que ocurría con plantas enfermas cuando nosotros la sometíamos a la radiación supuesta de estas antenas de alta frecuencia. Los resultados fueron sorprendentes y eso nos animó, y de una manera impersonal, porque esto no es de nadie, es del mundo, a que pudiéramos contribuir de una manera física, consciente, objetiva, a restaurar esa red de comunicaciones en la Tierra, que seguramente ya existió, porque los antiguos ponían sus monasterios en las altas montañas, en lugares sagrados, construían las pirámides, es decir, que muchas de las cosas que nosotros conocemos desde los rituales antiguos representan antenas de comunicación entre la Tierra y seguramente el cosmos. Jorge, ¿y cómo son? O sea, físicamente, ¿cómo es una antena? Ah, es una... ¿Es un metálogo o qué? Es un pequeño tubito metálico reflectivo de acero inoxidable que tiene que tener un porcentaje de cromo para ser realmente reflectivo, y al interior va el agua, que te decimos, es agua altamente diluida. Está taponado, o sea, está... Está taponado, sí. Está sellado. Es una unidad, es una unidad sellada de acero en que al interior nosotros tenemos este emisor. Eso está relacionado con las grandes investigaciones sobre el agua, porque el agua en la Tierra es un misterio. Yo estoy supremamente convencido que el agua es un gran portador de información. Sí, total. Que el agua tiene memoria, que el agua puede ser programada, y además que nosotros podemos no intervenir, sino cooperar con la restauración de la comunicación en la Tierra, generando tecnologías apropiadas que grupos de buena voluntad en todo el mundo están movilizando para sembrar estas antenas en la Tierra. Jorge, y nómbrame los lugares que te acuerdes donde hay algunas sembradas. No, hay ya centenares de países en todo el mundo. Nosotros mismos hemos participado en la siembra, entonces lo tenemos en la China, en la India, en los Himalayas, en el Kilimanjaro, en la Concagua, en los Alpes. Lo tenemos en grandes ciudades en el mundo, en Londres, en Nueva York, en Darjeeling, que es una ciudad sagrada en los Himalayas. Es decir que, y todavía se siguen sembrando, yo creo que ya nos falta menos de la mitad de países en todo el mundo para poder tener esta red. Esta red que nosotros la podemos activar a través de la meditación. La meditación es muy poderosa y para eso empleamos un mantra, nos sugerimos un mantra. Es decir que si tú unes tu deseo de servir, tu buena voluntad, no importa de dónde vengas, ni tu religión, ni tus creencias políticas, todo eso, eres un ser humano que participa de la naturaleza, o sea, eres un servidor y si simplemente tienes buena voluntad y quieres servir este plan de luz y de amor, que no es propiedad de ninguna secta, de ninguna religión, que nos pertenece a todos, pues realmente esta es una invitación a invitar a la reconstrucción de una nueva tierra, restaurando las comunicaciones armónicas. Jorge, ¿y ustedes cuando o las personas que han sembrado estas antenas, hacen un ritual especial o una meditación en ese momento, o simplemente en la tierra? No, se puede sembrar en la tierra, hay algunas recomendaciones, lo ideal es que se haga grupalmente, que lo animemos de esa intención, de ese propósito, porque cuando nosotros sembramos una antena, esa antena tiene exactamente la misma composición de las antenas que están en todas partes, de tal manera que automáticamente su emisión queda conectada a todas las antenas que están en los lugares sagrados de la tierra, por ejemplo, en Machu Picchu, por ejemplo, en antiguos monasterios, por ejemplo, en lugares críticos como las grandes murallas, las fronteras, también en lugares donde han existido grandes sacrificios, donde ha habido violencia, disarmonía, allí donde se interrumpe esa vibración armónica de la tierra, así que podemos restaurar esa comunicación. La tierra es como un campo magnético y ese campo magnético tiene líneas de campo y esas líneas de campo se entrecruzan y tiene corrientes de agua subterránea. Todo esto forma una densa red que se intercruza, pero imagínate lo que ocurre cuando hacemos un experimento atómico subterráneo que estamos haciendo con esa intercomunicación a nivel de la tierra, así que la idea es que la podamos restablecer y lo único que necesitamos primero es que la gente tenga buena intención, que quiera servir al planeta, que dirija su atención y su intención a aquello que está haciendo y en la medida de lo posible que se conecte con esa antenita que sembró, es decir, que pueda dirigir lo mejor de su corazón y su intención por sanar esa red de relaciones en el planeta, que no solo es física, sino que es emocional, es mental, es económica, es política, digamos que uno cree que solamente hay fronteras físicas, sino que todo esto está densamente entrelazado a todos los niveles. Jorge, ahorita mencionaste que a través de la meditación se puede acceder a esa información que ha recopilado todas esas antenas o no? No, no es que se pueda acceder porque en el sentido nosotros mismos sabemos que estamos contribuyendo impersonalmente a facilitar un proceso para que la tierra no sufra tanto las consecuencias y también la humanidad y la naturaleza de todas aquellas barbaridades que nosotros hemos hecho con la tierra. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Uno medita para que, y lleva lo mejor de su intención, para que la información pueda fluir y esa información, digamos, es el plan de la naturaleza, es el plan de la vida que hemos afectado rotundamente por todos lados a través del efecto invernadero, a través de la contaminación ambiental, a través de la utilización de la energía atómica, pero bien especial también a través de la agresividad, la corrupción, la violencia, las guerras. Todo esto ha generado una turbulencia en esa atmósfera energética planetaria y estamos en mora de construir de una manera efectiva a restaurar esa red de comunicación. Jorge, ¿esa red de comunicación tiene un número específico o realmente no? No, no tiene un número específico, es decir, cada cosa representa una conexión con la totalidad y tiene un efecto, yo digo, de multiplicación logarítmica, es decir, cada antena que se siembra su vez entra en resonancia con todas las otras antenas, o sea que el potencial de cada antena se multiplica por el de todas las otras y ya tenemos miles de antenas sembradas en el mundo, así que cada quien cuando lo hace con el mejor propósito, la buena voluntad, digamos una antena no es algo así como para que a mí me llueva la mejor de las energías, no, es para que circule por la tierra la mejor de las energías. Eso quiere decir que se van a beneficiar esos estadios de conciencia que son los reinos de la naturaleza y nos vamos a beneficiar todos, que la gran comunidad viviente se va a beneficiar cuando podamos restaurar esa red de comunicaciones armónicas. Esas antenas siempre van a permanecer ahí, o sea, digamos que tienen de pronto alguna vigencia. Alguna caducidad, en principio no, en principio, bueno, todo tiene caducidad, la tierra tiene caducidad, el sol tiene caducidad, pero digamos hablando en términos de nuestros tiempos, su emisión es indefinida y es reforzada por otras emisiones. Inclusive como lo hemos constatado con algunos árboles, que cada árbol es una antena, cuando nosotros sembramos una antena en un árbol, el árbol mismo contribuye a magnificar la antena. Algunas veces hicimos alguna experiencia con un roble DAL, es bien bonito, porque cuando investigamos con un roble, es un experimento complejo, porque se relaciona con la radiación gamma y el uranio, pero yo no voy a entrar en detalle en eso, sino que cuando intervinimos sobre un árbol, al otro día constatamos que todo el bosque tenía la misma emisión, es decir, como si una sola antena se hubiera multiplicado. Como que lo amplificara. Sí, se hubiera amplificado. Así que es un efecto fractal, logarítmico, impresionante, de amplificación y yo es que me imagino, como esas altas frecuencias que se emiten, así como la de una pirámide, en este caso ya estamos recurriendo, digamos, que esto es otro tipo de tecnología, no de las pirámides, sino más de la nanotecnología. ¿Cómo una pirámide puede emitir, digamos que una pirámide es un faro de luz que emite un tipo de energía, ya no electromagnética, un tipo de energía más sutil hacia el cosmos? ¿Cómo es un faro de luz de la Tierra? ¿Cómo estas antenas pueden ir más allá de la ionosfera y emitir y restaurar la comunicación armónica y la luz y la emisión de este planeta? Bueno, eso ya digamos que es un sueño, pero uno aquí como una hormiguita hace lo que puede hacer, hace lo que puede hacer, lo que intuye y muchos grupos de buena voluntad, de todos, grupos que van desde los científicos hasta los místicos, hasta los agnósticos, pero que de buena voluntad quieren participar en la reconstrucción, en la generación efectiva de una nueva Tierra, ahí están participando humilde e incondicionalmente en este propósito. Por eso la invitación es muy sencilla, es que nos unamos, nos unamos impersonalmente, yo quiero insistir en esto, la total humildad, la total impersonalidad, la intención de servir ese plan de luz y de amor que unifica toda la corriente de la vida en la Tierra. O sea que nosotros, o sea, si no hayamos ido a sembrar una antena desde nuestro presente y desde nuestro lugar en casa, donde sea, podemos enviar esa intención buena hacia cualquier antena, no sé, uno como que la pueda visualizar imaginándosela en cualquier lugar y enviando esa intención, cualquier persona lo puede hacer. Claro, cualquier persona lo puede hacer, esa intención amorosa, si tú llevas lo mejor de tu corazón, lo mejor de tu intención, para que esas fuerzas, esas energías de la luz de siempre disuelvan el mal, la sombra, la corrupción en la Tierra, para que restauramos esa conectividad en esa membrana viva que representa las comunicaciones entre los reinos de la naturaleza, entre los seres humanos, entre los países. Si nosotros lo hacemos, normalmente recomendamos un mantra que es una vibración, pero tú puedes decir según tu creencia, según tu religión o según tu ciencia, puedes decir o pronunciar la intención que quieras, el nombre de Dios, el nombre del amor cósmico, entendámoslo de esa dimensión, el nombre de Buda, el nombre de Jesús, según tu religión, o simplemente tú vas a pronunciar el Om Namon Narayana, ya que es el mantra que nosotros proponemos, es un muy antiguo mantra, una vibración sagrada utilizada durante milenios y que nos puede servir para activar desde nuestro corazón amoroso y desde nuestra intención la emisión de estas antenas para que el amor cósmico se restaure en el seno de la Tierra. Jorge, ¿podrías repetirla un poquito más despacio? Es Om Namon Narayana Ya, Om Namon Narayana Ya. Entonces uno en ese momento pronuncia el mantra y enfoca la intención hacia la antena. Sí, sí, lo que necesitamos es un propósito, ese propósito es la construcción, reconstrucción de la red de comunicaciones en la Tierra. Porque tenemos una serie de rupturas a nivel social, entre las clases sociales, entre los países, entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur, y frente a ese tipo de rupturas, nosotros cómo podemos hacer, porque no tenemos tiempo ahora de modular ni a nivel del gobierno, ni a nivel de los estados, ni al nivel de la economía, pero cómo desde el trasfondo, con lo mejor de nuestro corazón, de nuestra intención amorosa, nosotros podemos llevar esa emoción sagrada de un deseo ascendido hasta el amor incondicional, diciendo el mantra, diciendo aquello que para nosotros represente la máxima dimensión del amor, o de la luz, y activando las antenas. También podemos participar, hay muchos grupos en el mundo que participan en la siembra de las antenas. La mayoría de las antenas son gratuitas, algunos dan una pequeña cantidad por las antenas para poderlas mantener, es decir, reproducir y todo esto. Pero esto no es de nadie, es un movimiento de buena voluntad, nadie gana nada con esto. Todos ganamos en el sentido de que participamos amorosamente en la restauración de esa red de comunicación en la Tierra. Maravilloso. Yo sí quiero sembrar también mi intención con ese propósito de restaurar la conectividad. Bueno, pero puedes sembrar también tus antenitas cuando vas a Canadá, cuando vas de viaje, cuando vas a estudiar, en un parque que te llame la atención, en un nevado, en un sitio que sea significativo espiritualmente dentro del planeta, allí donde antiguas culturas hayan tenido lo mejor de su expresión, pues allí sembrarnos la antenita y es muy sencilla, en un árbol, en la tierra, en unas rocas. Eso sí, debe quedar enterrada, que no sea visible, porque obviamente si uno ve un objeto metálico y todo va y lo recoge. Bien curiositos. Así que es muy pequeñita, se puede transportar fácilmente y aquí lo que importa es la intención que lleves en tu corazón. Maravilloso. Gracias, Jorge, por compartirnos estas historias y el significado de estas antenas, que es algo realmente beneficioso para todos. Muchas gracias. Gracias.